Las elecciones van, por si acaso, ya lo dijo el presidente, van, van nomás. El presidente de la República, Martín Vizcarra, negó que las elecciones presidenciales y congresales del 2021, o sea, el próximo año, sean postergadas debido a la pandemia. No, si la pandemia, el virus son los políticos, esos son el verdadero virus, compadre. Esas son las pandemias que azotan al país hace años, y lo peor es que nosotros los elegimos, pero bueno. Entonces, ¿qué dijo el presidente? Que las elecciones presidenciales y congresales del 2021 serán postergadas debido a la pandemia del coronavirus en el Perú y la afectación de los cronogramas electorales. El próximo año elegiremos al nuevo presidente, vicepresidente y a los nuevos congresistas. Ahí tenemos que ser claros que la democracia se tiene que fortalecer. Eso es lo que ha dicho el presidente. ¿Qué más? Eso sí, lo digo con claridad y enfático, las elecciones presidenciales se tienen que llevar a cabo en abril del 2021, porque ahí lo que debería haber es un encierro para los políticos. Invirtamos los papeles, encerrémoslos a ellos. Tanto despreciable que hay. Bueno, ¿cómo van? Bienvenidos a esta tarde aquí en...